La participación es un elemento clave para nosotros en todas las actividades que desarrollamos en el observatorio. A través de nuestras actividades promovemos una participación activa y auténtica de todos los actores, sobre todo los pacientes, los cuidadores. Utilizamos metodologías de co-creación para reducir la asimetría de poder entre actores y facilitar un trabajo colaborativo. Entendemos la participación como un elemento fundamental para entender las necesidades no cubiertas y así poder entregar una atención sanitaria que responde a aquellas y por tanto una atención sanitaria de alta calidad desde la perspectiva de los y las pacientes. También trabajamos en el ámbito de la investigación en salud, donde acompañamos equipos de investigación para que incorporen la perspectiva de otros actores, colectivos de sociedad civil, pacientes, cuidadores, y así producir un conocimiento científico que se acerque más a las necesidades de nuestra comunidad. Entendemos la participación como un elemento transformador para todas las personas implicadas, ya que permite entender mejor las vivencias de todos y abrir las miradas. También la participación es transformadora porque permite empoderar todos los actores implicados. Por tanto, la participación es nuestro leitmotiv. No tendría sentido hablar de experiencia de paciente o investigación participativa sin esta colaboración muy activa entre todos.